Con el frío llegan los resfriados y la temporada de gripe. El virus de la influenza causa centenares de miles de muertos cada año. Pero, ¿es esta enfermedad más letal que el coronavirus? Desde que Trump dijera que la gripe común mata más que la COVID, grupos negacionistas han replicado este mensaje en las redes. A pesar de sus esfuerzos, no hay datos que respalden esta afirmación. Las estadísticas indican que la mortalidad causada por la COVID es mayor que la de la gripe. Mientras que el virus de la influenza provoca cerca de 500.000 muertes al año, el coronavirus ya ha terminado con la vida de más de un millón de personas en estos meses de pandemia. Si miramos la proporción de fallecidos respecto al conjunto de contagiados, esta también es mayor en el caso de la COVID. La llamada tasa de letalidad del nuevo coronavirus puede llegar al 1%. La de la gripe estacional apenas alcanza al 0,1%. ¿Y qué pasaría si no hubiera vacuna contra la gripe? ¿Seguiría siendo menos letal que la COVID? Los expertos apuntan a que ambas enfermedades tendrían una mortalidad similar si no hubiera antivirales. Es otro argumento más que desacredita al movimiento antivacunas. Gracias.